Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este rey o desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cultural. Estos son episodios especiales, grabados de manera en vivo, con público y en el cierre de Espacio X. Entonces es un momento muy especial para nosotros porque cuando descubrimos este lugar, pues también nos aventamos una tremenda entrevista, una tremenda charla con su video. Si no la han escuchado, pues por ahí va a estar en el podcast. Está en YouTube, nos encontramos como Faro Austral MX. Y bueno, entonces vamos a comenzar este episodio. Vamos a tener a dos personas invitadas, a Elia Álvarez y a Carlos Valbuena, quienes son también expositores aquí de Espacio X en esta exposición de cierre, en este evento de cierre. Estamos muy emocionados por aquí, nerviosos. Acabamos de tener la plática con Néstor Villa, que si la escucharon, la susto muy bonita y si se la perdieron, pues la podemos escuchar en YouTube o Spotify o cualquier plataforma de podcast posteriormente. Entonces, vamos a comenzar con Elie. Elie, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? ¿Qué ha pasado después del episodio que grabamos tú y yo? Me acuerdo que surgió una exposición individual a partir de tu producto final como inspiración. Recuerdo que si bien me comentaste, no tuvimos la oportunidad de estar ahí, lamentablemente que si bien me superencomendados allá con el trabajo en Tapachula. Pero bueno, vamos a comenzar con Néstor. ¿Y qué ha pasado desde el episodio que me he grabado? He tenido mucho trabajo, que me he desarrollado. Como bien dices, he hecho una exposición de la mayoría que fue individual, que lo llevé con la tesis de titulación para la universidad. A partir de ahí he participado en mi colectivo, que se llama Colectivo Cultural Chespot. Hemos organizado exposiciones individuales para jóvenes que están emergiendo de la producción artística. Que por cierto, ahí un saludo para el colectivo. Y me han invitado diferentes colectivos a exposición con ellos. De hecho, vamos a tener una exposición el 16 de marzo en San Cristóbal. Están invitados, le han invitado todo el público que quiera ir. Va a ser en la Casa de Cultura, Carlos Jurado. Bueno, perfectísimo, me encanta todo esto que mencionan. Es decir, definitivamente, si han visto los episodios, si conocen a los artistas, a mí me encanta grabar con ellos los episodios y retomarlos, retomar la plática tiempo después. Porque efectivamente, si hay una evolución artística por parte de ellos, en efecto, somos jóvenes, prácticamente somos de la misma generación. Entonces, bajo ese rubro, bajo ese camino, Carlos, no solamente has podido tener otras exposiciones y otras series de intervenciones por parte de tu trayectoria artística, sino que también te estás adentrando en esta cuestión de abrir un espacio para el público, para la exposición, para la creación. Cuéntanos un poquito acerca de este nuevo proyecto, de este proyecto, Carlos, por favor. Bueno, pues, Oli. Pues vaya, creo que el objetivo del estudio que ahorita estamos como gestionando entre varias personas, pues es tener un espacio de creación, ¿no? Como para la gente. Creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, para mí me es bien bonito estar aquí porque de repente quizás tenga un poquito como de pánico escénico, pero pues la neta sea veo aquí y veo un chingo de gente que no topo, ¿no? Y fue bien bonito porque, o sea, cuando yo vine aquí por primera vez, pues éramos como los 10 pendejos de siempre, ¿no? El primer evento que hubo acá hasta me acuerdo que, no sé si has visto unos carteles que están allá abajo, de color azul, que dice silencio, esos yo los pegué, ¿no? O sea, venimos acá en chinga, cortar, pegar y así. Y vaya, y ahorita que mencionas eso de que yo estoy como incursionando en eso, pues me doy cuenta de la complejidad y el pedote que se aventó Sori, ¿no? Porque en mi caso, pues yo no estoy abriendo un espacio multicultural de arte. Lo que nosotros estamos proyectando es un taller de producción artística. De eso va el proyecto. Y claro que de vez en cuando haremos muestras de obra, ¿no? Como la que acaba de suceder. Y vaya, el proyecto es eso, es un taller de producción artística y donde pueda ocurrir showroom, sesiones de dibujo en vivo. O sea, al final ese es como creo que el alma de lo que queremos hacer. Igual pues ya desconoces a la maestra Deidy. Para quienes no la conozcan, pues es una gran artista y gran amiga también. Y pues nada, pues ese es el proyecto. Ok, perfecto. Vamos a rebotar otra vez contigo, Carlos. ¿Cómo surge este proyecto? Porque en realidad siempre me ha sorprendido que los artistas no es por limitarlos solamente a la creación de obra, sino que siempre me ha causado esta intriga, esta cuestión de curiosidad de en qué momento surge esta cuestión de que aquí hay un fuego, o siempre hay un fuego que te prende cuando tienes una idea, ¿no? Y quieres echarla a andar. Entonces, en ese sentido, ¿qué fue eso que los motivó a hacer el taller de producción artística? Sí, ándale. ¿Cómo es que surge? ¿De dónde nace esa necesidad? Porque me imagino que lo debes de poner, digamos, sobre la mesa, ¿no? Este proyecto, mis creaciones, exposiciones, lo que quiero hacer, a lo que me quiero dedicar, ¿de dónde voy a sacar mayores ingresos o mi ingreso constante, de dónde va a salir, cómo lo voy a financiar? Aparte de esto, mis obras, ¿cómo le hacemos? ¿De dónde surge esa idea y cómo la aterrizan y la llevan a cabo? Pues la neta surge de tener una mala relación familiar, güey, al chile. Porque, o sea, creo que como, vaya, no voy a usar la palabra artista en este momento, pero como alguien que se quiere dedicar a la producción de bienes culturales, en este caso de la obra plástica, este, a veces nuestro trabajo no es entendido por las personas y duele más cuando son las personas cercanas. ¿A qué me refiero con eso? Que, pues, Eli, tú lo entenderás, ¿no? Quizás sí, bueno, no, del todo no sé, pero quizás si alguna vez estás trabajando en tu casa, ¿no? Y estás pintando, haciendo lo que sea y tu familia es así, de, ay, hijito, venme a ayudar a hacer esto. Y es como, pero, pues, estoy trabajando, ¿no? O sea, el trabajo de la producción artística, pues, es un trabajo y que muchas personas no lo dimensionan como tal. Y, y vaya, o sea, al final creo que surge de eso, de realmente querer tener un espacio, pues, otras personas le llaman una oficina, ¿no? Pero para nosotros son talleres. Entonces, surge de tener un lugar donde podamos trabajar y podamos prácticamente dedicarle todo el tiempo que sea para eso. Porque a veces, dependiendo de tu relación familiar, pues, no puedes, ¿no? O sea, surge básicamente de eso. Y la idea de abrirlo, pues, no mames, a veces yo mismo me debato, digo, ¿para qué puta? Dije, le voy a abrir, ah. No, o sea, digo, no, pues, creo que como artistas también nos falta mucha disciplina, ¿no? Cuando hay más drink que draw, ¿no? Sí. O sea, y, y ahí es donde también ahora nosotros, que es primera vez que salimos a trabajar por fuera de nuestras casas, es tomar mucho eso, de decir, ok, ¿qué horario voy a trabajar? Voy a pintar de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿cómo? Y de ahí de 4 a 8 a 10 de la noche, porque si no, pues, este barco se cae, ¿no? O sea, no es una mentira que Chiapas, este, pues, casi que es un desierto, ¿no? En cuanto al consumo de bienes culturales. Y ahora, si nosotros echamos la hueva, pues, ¿qué nos espera, no? O sea, creo que, por eso yo estoy muy feliz con la generación que me tocó, porque creo que todos tenemos mucho como esas ganas de hacer algo, y por hacer algo no ser Superman social, ¿sabes? Sino más bien hacer, al final es como este meme que ahorita está rondando por internet, ¿no? El del artista sin compromiso social y la mamada. Pues al Chile sí es una mamada, o sea, no vas a ser Jesucristo, no eres Superman, tu trabajo no es salvar a nadie, a duras penas te puedes salvar a ti mismo. Y, pero creo que cuando tienes esa inquietud, es cuando algo bueno va a salir. Digo, y en este caso, pues, de, ok, nosotros ahora podemos tener la posibilidad de tener un estudio propio, pues vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo para que la gente llegue, para que la gente trabaje también, para que aquellas personas que no tienen un espacio, pues, puedan llegar a chambear. Siento que esa es la razón por la que decidimos hacer esto. Ok, perfectísimo. Me parece muy interesante, Carlos, me gustaría profundizar de eso, que es un estudio especial de... Sí, la verdad sería muy chido. Y realizarla en vivo, ¿no? Allí en la estación estaría... Sí, de hecho. Es super padrísimo, ya aquí comprometiendo, siempre de muchas personas. De mucha gente. Ah, yo estoy imaginando que no hay nadie aquí, güey, al Chile. Bueno, ahora, Eli, rebotando esto que mencionaba Carlos, me gustaría mencionar esta frase, ¿no? La de hacer dinero para hacer arte, o hacer arte para hacer dinero, porque me parece que por ahí está descubriendo más bien el hilo, este... Lo está descubriendo, en el sentido de que lo estamos aquí destapando, no de que ya lo haya descubierto, pero si ya lo descubrió, definitivamente lo va a mencionar en el episodio que grabamos. Pero, en ese sentido, esa es la necesidad que lo mueve, ¿no? O sea, mira, yo aquí en casa ya no me siento tan bien, necesito un espacio para crear específicamente, ¿sabes? Específicamente para crear, y no solamente para mí, porque, en efecto, ¿no? Tú hubieras dicho, no, pues el lugar es para mí, y yo creo ahí, ¿no? O sea, sin necesidad de estarlo rolando con demás gente, pues ahí yo voy a estar más cómodo, ¿no? Solito, sin que nadie venga. Pero, en ese sentido, estás abriendo la puerta a que más personas creadoras intervengan dentro del espacio, creen y desarrollen, este... Pues su carrera artística, de cierta manera, ¿no? Porque la experiencia la van a tener ahí trabajando. Entonces, en ese sentido, Lee, tú cómo has sido trabajando estos proyectos, por ejemplo, este de la titulación, estos que vienen para San Cristóbal, cómo has sido relacionando eso con esta parte ya profesional, ¿no? Porque también lo hemos mencionado fuera de micrófono, ¿no? Oye, yo ya me quiero independizar, pues yo ya quiero hacer estas cosas solito. En ese sentido, pues cómo has balanceado eso con tu creación, ¿no? Porque también es parte de lo que te genera ansiedad, me imagino. Como todo adulto joven, pues independizarte, no tener un carro, no poder pagar tú la propia renta, no poder hacer las cosas por tu propia cuenta, no ser independiente en la totalidad, o en ese sueño que nos vendían desde la primaria, ¿no? Bueno, ¿cómo has ido desarrollándolo tú? Bueno, yo creo que cuando empiezas a comprender un poco de cómo se va construyendo una sociedad, en qué nos piden, y forzosamente no debemos de cumplir ciertas normas que la sociedad nos pide. Como tú dices, este, un carro, yo no, bueno, una casa sí es una necesidad. Un carro depende, ¿no? O sea, depende cuáles son tus objetivos como ser humano. Una casa de adelante estaría bien. Yo, jalo, jalo. GPI, GPI. Ah, exacto. Pero, poniendo en esta parte del arte, yo creo que lo que decía Manuel, va a depender, no mucho, y lo que, ya que me hiciste la pregunta, va a depender mucho del creador, o sea, a qué le quiere tirar. Este, por ahí, este, escuché a un historiador que decía, el arte del siglo XIX, siglo XX, tenía como un propósito, de alguna manera, salvar el mundo, o las vanguardias. Entonces, pero, ¿por qué no se pudo? ¿Por qué? Porque había guerra en ese entonces. Este, este, la gente no tenía la oportunidad para poder, este, apreciar eso. ¿Por qué? Por el horror. Y según dice él, de que a partir de ahí, este, bueno, el arte viene evolucionado, ¿no? Y viene agarrado a diferentes vertientes de cada, de cada historiador, ¿no? Que quiere estudiar el arte. Llevará dando una definición diferente. Actualmente, pues, puede decir que, puede ser consumo, a, alguno puede decir, bueno, yo no solo me quiero dedicar al consumo, me quiero dedicar a otras cosas, como una química social. Yo creo que el arte es eso, ¿no? Que se toma varias vertientes, ya sea algo social, algo más consumista, pero es válido, ¿no? O sea, es válido. Ante todo, más bien, si el artista como tal, o el creador visual, no se traiciona a sí mismo. O sea, si eso es lo que quiere seguir, pues, adelante, no, pues, está bien. Pero también, no es esta forma de romantizar una de las cosas, porque, claro, producir creación visuales es muy compleja y es muy difícil que todas lo puedan entender. Recordemos que el arte también ha sido muy academista, muy intelectual, se podría decir, y siempre ha sido así, y se ha mantenido así. Yo creo que el arte pop quiso como acabar con esos estigmas, ¿no? Pero, de alguna manera, la banquera acababa con esos se volvió más consumista. Se vendía por masa. Eso lo habla Karl Marx, ¿no? O sea, la posvalía del valor de los objetos, ¿no? Pero, como te digo, va a depender del artista que quiera hacerlo. Yo siento, ya depende de él, qué es lo que quiere crear, si quiere crear para todo el público, o si quiere crear para sí mismo, o si quiere crear para una crítica social. Depende, depende de mucha variedad. Y también comparto la idea de... Bueno, mañana, ustedes... Dicamos de que sí, o sea, necesitamos un espacio, y creo que Toxacar es que hay muchos espacios donde podamos producir, donde nos den oportunidad para poder meter nuevas ideas culturales, que haya una nueva revolución, ¿no?, en ese sentido. Creo que somos jóvenes, la mayoría de los que estamos acá, y creo que tenemos que tener una autocrítica y una crítica de la sociedad de consumo dentro del estado de Chiapas. Creo que a veces nos preocupamos más por otros estados, no nos preocupamos tanto para nuestro estado de Chiapas. Y sí, necesitamos espacios corporales, y la verdad, felicito a Carlos que pues abrió su espacio, le dio mucho gusto, la verdad. Creo que vamos por un buen camino, si vamos de esa forma. Yo igual tengo un colectivo, y el que se quiera sumar, ahí pues también es bienvenido, y pues sería eso. Ok, perfecto. Pues bueno, estamos a punto de culminar este pequeño episodio. Definitivamente son dos voces que tienen mucho que decir, mucho que platicar. Me están dejando con ganas de seguir grabando, en realidad. Pero bueno, el tiempo no nos va a permitir eso, porque el programa es extenso, de Espacio X, y definitivamente no solamente vinimos a escuchar esta charla cultural, sino también vinimos a todos los eventos. Me parece que por ahorita lo que sigue es una intervención de performance, algo relacionado a la danza. Entonces, bueno, para cerrar, elícar, sus redes sociales, tú y hazte el espacio, por favor, compártelas. Está, todavía está en construcción. Ahorita pues por el momento solo tenemos una página de Instagram, que vamos a empezar a subir cosas, se llama jasi-61. Mi Instagram personal es valbuena-white, W-H-I-T-E. Y ya sí. Mi Instagram es elive-art, y mi colectivo aparece en Facebook, y en Instagram como colectivo cultural. Ahí nos pueden encontrar. Perfectísimo. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes, escuchando este episodio. Sin editar, sin recortar nada, totalmente en vivo. Y bueno, quienes nos vean a través de las plataformas digitales, pues ahí van a estar también. Quizá ya muy tarde escuchándolo, no en parte de las personas que vinieron, pero sí van a disfrutar de este episodio, que se va a quedar hasta la posteridad de Internet, hasta que deje de existir esas plataformas. Entonces, bueno, sigamos a sus redes sociales, a Elin, a Carlos, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, brother. Finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias.